¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a darle caña al nuevo evento. En el día de ayer abrimos todas las cajas y vimos cuáles serán las más rentables. Pues en el día de hoy vamos a hacer las batallas más caras posibles buscando las mejores skins. Así que, ¡vamos al lío! Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los 3 pedazos de sorteos activos que hay depositando con el código BLACK, que además de daros un 10% ese mozo de depósito, os hace participar en un sorteo para depositante de 5 dólares, que son 3 cuchillos, de 10, que son más de lo mismo pero más caros, y el mega sorteo para depositantes de 90 dólares, que ya hay 157 personas y me parece una barbaridad. Son 4.500 dólares en total. Os recuerdo que si participáis en el más caro podéis entrar al resto de manera gratuita. Chicos, tenemos 3.000 dólares, tenemos margen de maniobra, quiero hacer muchas batallas de cajas, quiero que sean arriesgadas. Vamos a hacer batallas. Bueno, este 20 dólares, digo, estaba viendo las nuevas cajas, me quería meter, pero nosotros chicos y chicas vamos a ir por batallas un poquito más caras. Mira, vamos a empezar por esta de aquí. Vamos a poner 5 Reti y 5 Tower. Son 400 dólares de batalla. Vamos a poner en modo clásico, venga va. Me siento ganador, chicos y chicas. Hoy estamos en domingo y vamos a darle caña de la buena a ver si tenemos suerte. Venga va, caja Reti, una cajita que, como hemos dicho antes, cuesta alrededor de 20 dólares. En este momento los drops no están nada mal. Ese hiper, veis, ya tiene muy buena pinta, ¿no? Nos hace ir un poquito por encima, 35 pavos. Os recuerdo que la caja Tower es la más cara, caja que vale, si no recuerdo mal, 50 pavos. Ok, de momento está todo hiper igualado, solo 2 dólares de diferencia. Hacía mucho tiempo que... Bueno, la caimán esa, 52 pavos, ahí lo tenemos. La caimán sabía que iba a estar muy, muy por encima. Venga, por favor, necesitamos algo que nos haga remontar. 5 pavetes por aquí, 7... Vale, empezamos con la Tower. La caja de 50 dólares, chicos y chicas, aquamarina. Muy buen estado, ¿no? Ahí lo tenemos, 116 pavos. Venga, vamos en cabeza. Hemos remontado bastante. Aquí supongo que habrá alguna cosa locura. Vamos a ver. Bueno, 5 pavos. Joder, la meca industria, como ha subido, tío. La madre que me parió. Estamos en buen spot. El problema, fijaros, es a Containment Bridge. Ya no estamos en tan buen spot. 166 dólares. Es que con la caja de 50 puedes perder en un momento. Esa Prince sí me ayuda, ¿no? Esa Prince sí es un 46 pavetes. Venga, va. Último. Sacamos, si no me equivoco, 60 dólares. Creo que ganamos. Creo que ganamos. Let's fucking go, chicos y chicas. Conseguimos primera batalla. 954 dólares. Por lo tanto, no os doblamos. Y como os prometí en el anterior vídeo, hace mucho que no hago contratos y me apetece. De hecho, quiero añadir más sorteos para depositantes de, qué sé yo, 20, 30 dólares. Estaría guay. Voy a hacer un par de contratos a ver qué tal funcionan. Me vas a probar este primer contrato, que son 300 dólares. A ver qué tal nos va, chicos. 23 armas, 300 dólares. 3, 2, 1. 400, de puta madre. Bien. 668 dólares. Joder, sí que he ganado antes, claro. Es que no se ha ido de puta madre la batalla. Venga, va. Me parece caro, pero vamos a dar la caña. 668 dólares en 3, 2, 1. Aquí hemos patinado. Aquí hemos patinado. Aquí hemos patinado. Una VP, boom. Bueno, luego me puedo meter en upgrade, pero no os gustan los upgrades. Me habéis echado la bronca en comentarios por el sorteo que he hecho de para depositantes de 90 dólares. A ver, mucha gente me decía, Black, pero lo que puedes hacer es cambiar las skins. El problema, chicos y chicas, es que me las envían a mí directamente. O sea, puedo, por ejemplo, canjear esto, pero es que me la envía directamente. Y como veis, no hay Dragon Lords, tío. La madre que me puto parió. Cuando veáis aquí una Dragon Lord, avisadme porque la podré sacar. A lo que voy diciendo, chicos y chicas. Lo hice por eso. Sé que los upgrades no me están yendo bien, pero quería hacer un sorteo a la altura. Pero la cagué. La cagué porque perdí mucha pasta y entiendo que os tilteare conmigo. O sea, lo entiendo. La serie doble o nada yo creo que nos ha traumatizado a todos. Al menos... ¡Uh! Bueno, no es nada mal. Al menos, como iba a decir, conseguimos sacar la haul. Qué sé yo. Ahí la tengo en mi inventario. Bueno, chicas, os cuento la movida. Batalla de 10 cajas, 800 pavos. Tenemos prácticamente el doble que antes y la he puesto en Underdog. ¿Vale? Por lo tanto, quien saque el menor valor posible de todas las aperturas se lleva el del resto. De momento, caja de 50 dólares. A nosotros no nos ha dado una mierda, pero fijaros esa containment bridge y ese pedazo de cuchillo que se ha llevado el titán colosal. El problema, chicos y chicas, esta es la caja barata. Esta es la caja cara. Son 100 dólares de caja. Una caja que te puede hacer remontar sí o sí. Eh, ¿cómo ha bajado de la water esa? Ha bajado una barbaridad, chavales. Estaba hiper hinchada y la verdad que ha bajado bastante. Ok, de momento tenemos margen de maniobra. Nos tiene que tocar un... Es que nos puede tocar cualquier cosa. Fijaros esa Vulcan Dive 100 pavete, 73. La Roger Paledinda ha tocado en muy buen estado. Eh... Qué putada. Esto era una hinchada. Qué putada. Mamá, esto me ha dolido mucho. No me la veía venir. Qué hostia. Y ese es cuchillo era para sortear. Ese cuchillo era para sortear. Qué hostia. Qué hostia. Qué hostia. Qué hostia. Qué hostia. 45%. Y le voy a dar a la izquierda. No, esto no es. Estoy borracho. Aquí. Izquierda, chicos. Siempre toca a la izquierda. Nunca a la derecha. Buah. Tío. Los putos sagres. Los putos sagres. Me lo van a quedar de 200 pavos y no es la locura que estamos haciendo. Clásico porque me ha tocado antes una hostia. El clásico es la que hemos ganado. La underdog es la que hemos perdido. Pues vamos a confiar en el clásico. Son mil pavos, chavales. Mil pavos. Acabulcan un poquito por encima de la suya. Recordamos que esta es la caja de 100. Y nos metemos en King's Defense, que es una caja de 200 pavos, lo cual ya son palabras mayores. Venga, va de momento 176. Me puede ganar con eso. Ahí lo tenemos. Cuidado que nos saca 100 pavos. Esta es la caja importante, ¿vale? Pero ya me saca 100 pavos. Cuidado, la suya, ¿no? 122e. Venga, va, joder. Va, va, va. Hay que confiar, chicos. Hay que confiar. ¡Déjate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Espérate! 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 Lo conseguimos, chicos. Hace lo que pase ya. Este video ha merecido la pena. 2.660 dólares, joder. Let's fucking go. 386 dólares de contrato. 7 objetos. 3, 2, 1. ¿Bien? No. 386 he dicho, ¿no? Bueno, hemos palmao 30. No, no, no. La he cagado, la he cagado. Sí, 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 sí. ¡500! En 3, 2, 1. No valen los contratos, no valen los upgrades. Yo, a este paso, todo lo que consiga, me lo saco, atraco. Lo que me toque en caja es en sorteo porque no están saliendo las cosas. Los puntos que nos están dando, chavales. Os recuerdo que lo podéis intercambiar. Supuestamente, cada 1.000 es un dólar. Supuestamente, porque vais a ver ahora que me va a dar un zurullo. Ya veréis. 71. Bueno, a ver, es gratis, ¿no? O sea, no estoy yo aquí para quejarme. Y 376. Lo tenemos. Dos para dos. Y yo, chavales, lo siento mucho. Pero hoy va de clásico. Hoy solo ganamos con clásico. Y esta será la batalla final. Ya me diréis en los comentarios si queréis alguna batalla tocha con la Queen Spawn. ¿Por qué no he tocado mucho la caja de 350 pavos que me habéis visto? Como a esquivarla, ¿no? No va bien esa caja, tío. Rollo. He visto que la que mejor va es la de 200 pavos. La que nos ha dado el cuchillo Lore. La de 300 se está abriendo la fuera de cámara. Y no, o sea, es ni tan mal. Estará cada 20 pavos, ¿no? Los guantes. Y he visto a otros streamers y no me inspira confianza. Puede que haya calladita de boca y le suelte a los contrincantes algo de 50.000 pavos. Entonces veremos, veremos. Vale, vamos bien. Yo diría que vamos bien. Sacamos 150 dólares de diferencia. Venga, necesitamos... Oh, es Asimov. Oh, es Asimov. 172. La madre que parió lo que hace un M4A4 Asimov. Recordamos que está en la caja de 50. Es que a veces no la devuelve. Agradecido con el de arriba. 120 pavos. Un poco más tiesa, pero bueno. Estas ya son 100 pavos. Bueno, los Marvel Fade por ahí. 700 o 600. No es el mayor de los dramas. ¿Esta es la de 50 o la de 100? No, la de 100 es la siguiente, ¿no? ¿Esta es la de 50? Ya, ya, estoy más perdido. Vale. Cuidado, cuidado. Ya nosotros hemos superado lo que vale la batalla. Cuidado. Hostias, no lo sé, ¿eh? Minimalware me ha tocado. La caja tocha, la caja tocha. La catá, ¿no? ¡Tájata! Pero fijaros qué mierda da. Es que da una puta mierda la puta caja de... Es que os juro por Dios que estoy por hacer. Ya me lo diréis en los comentarios. Un vídeo en plan enfocándome en esa puta caja. Es que es una barbaridad. ¿Cuánto nos hemos llevado, chicos? 2.000... 2.200. Pues de puta madre. 2.200. Para lo que hemos sacado antes, Gerard. Pues nos hemos hecho un vídeo de puta madre. Qué bien, joder. Es que bien. Me gustan 9 eventos, chicos. Pero hay cajas que me gustan más que otra. La de 50, 100, la de 20, la de 10. Estas aquí me gustan mucho más que la del final. La de 200 también no está nada más. Nos ha dado una Vulcan de 500. Es que nos ha dado esa más que las 4 de 350. Con esto me despido, como siempre. Ah, bueno, el sorteo. ¿Qué cojones? Que me voy a despedir. Black el sorteo, hijo de puta. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Chill, chill, chill. ¿Qué puedo poner, chicos? Son, venga, sorteo para depositantes de 20 dólares. Y os recuerdo, chicos y chicas, que si entéis en el sorteo más caro, podéis entrar en este, ¿vale? Para que lo tengáis siempre en cuenta. Sorteo creado, lo tenéis en la descripción. Y ahora sí que sí. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el vídeo de esta tarde. Chao, chao. Chao, chao.